¡Suscríbete! 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 Si tú haces el sitio Para el cobarde Para tu oferta Aguarás tu deuda ¡Llako friasta! Codio jokes No paso a la rabia, que ahora se arrasará Se ha vuelto un mujer, un puto cerdo Los semillas tanto, que ahora son los muertos Paralíticos mentales, no vais a lamentar No nos dejamos tirados, los llevamos hasta el final ¿O qué te escondas? Te encontraremos ¡Darle por odio! Reclamaremos Esto no es un juego, es una realidad Vencer o morir, siempre es muy leal Atrás de frío, atrás de frío Atrás de frío La patilla no olvidan, la infión es para Atrás de frío Atrás de frío Atrás de frío Por tuyo, mirar, dar el vuelo de la estación Atrás de frío 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 Atrás de frío